Música Hola amigos, buenas tardes, Fidel aquí entrenando Dima, Dama y Shirley Hola Oye, pues estamos platicando de defensa personal y unos tips de defensa personal que les queremos compartir Es más que un tip es como un consejo, es siempre estar prevenido, estar observando todo a tu alrededor Y aparte de eso, pues no verte como víctima, es decir, no, siempre estar muy atento Pero siempre estar cuidando, no hacerte, entonces siempre estar muy pendiente Y exactamente, así como lo dice Shirley, pues estar siempre manteniendo distancia, cuidando al alrededor Bueno, pues espero que les haya gustado, ¿y qué te pareció? Me gustó mucho, eso es muy importante cada vez que tú estás en la calle Porque como lo dice mi maestro, si tú estás en el celular, una agresora siempre va a buscar a la persona Que no se da cuenta que hay una persona cerca de ella, pudiéndole hacer daño Entonces siempre hay que estar alerta Pues muchas gracias, espero que te hagan un excelente día Hasta luego ¡Suscríbete al canal!